El alcalde de San Cristóbal de las Casas hace bien en enfrentar los posibles problemas que se dan en tiempos de vacaciones, sobre todo en esa ciudad turística. Marco Antonio Cancino sabe que está al frente de la ciudad por antonomasia turística de Chiapas y toma sus precauciones para esta temporada. Pidió a los automovilistas a manejar con precaución y apegarse a las normas de seguridad que establece la ley. La autopista Tuzla-San Cristóbal es una de las vías donde se originan accidentes y casi todas por irresponsabilidades de conductores, cobrando decenas de vidas. Por eso echó a andar ya el operativo Vacaciones Seguras, en donde participarán más de 8.000 elementos de las corporaciones de auxilio y seguridad federales, estatales y municipales. Esta continua lucha por la seguridad es una responsabilidad del gobierno que se complementa con el apoyo de la sociedad civil. Pero además, déjeme decirle que Marco Cancino sigue con su ritmo de trabajo, a pesar de que le quedan ya menos de 80 días de dejar el mandato municipal. Recibe a las 6.30 de la mañana a los San Cristóbalenses de barrios, de colonias, de ejidos que van a solicitar algo. Esto es pues un sistema de trabajo que sostendrá hasta el fin de su mandato. Soy Daniel Flores Meneses, esta fue mi crónica. ¡Gracias!